Celebrando 25 años de historia musical en Phoenix, Arizona y el mundo entero El salsero mayor del Salvador, Carlos Rivas y su orquesta Mexal Por fin disponible en CD para todo el mundo Ahora usted puede disfrutar de su música en donde usted se encuentre Lo mejor de Carlos Rivas y su orquesta Mexal en CD Solo llame a los teléfonos en pantalla para ordenarlo 602-518-5662 o 602-471-3891 No deje ir de esta oportunidad